Ya no me cantes cigarra, que acabe tu sonsonete, que tu canto aquí en el alma, como un piñol se me mete, sabiendo que cuando caiga, pregonando vas tu muerte. Marinero, marinero, dime si es verdad que sabes, porque distinguirlo puedo, si en el bombón de los panes nadie te voló, más de que ver el olor de mis pesadas. Ay, la, 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 la. Ay, la, 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 la. Ay, la, 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 la. No hay otro color más negro que el color de mis pesadas. Un palmito al volar que llevaba al pecho herido Ya casi para llorar me dijo muy afligido Ya me canso de buscar Un amor correspondido Bajo la sombra de un árbol Y al compás de mi guitarra Canto el grado es grabando Porque la vida se acaba Yo quiero morir cantando como la cigarra Ay la 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 Ay la la Yo quiero morir cantando como duele De la cigarra De la garra Gracias por ver el video